bienvenidos gente nuevamente bueno lo que vamos a tratar hoy es de configurar el puerto ave de vídeo para una salida predeterminada o sea ahora vamos a hablar de la imagen de del ubuntu versión 3.0 para el banana party bueno con eso vamos a trabajar pienso que también sirve para imágenes de open source o razzbian pero en este caso yo la logré hacer con la imagen del ubuntu bueno el puerto ave es el puerto tradicional de vídeo o sea si no tenemos un tlb de gama nueva o sea que use puerto hdmi no podremos usar el banana pie en este caso yo le enseña la fórmula como lograr hacer que salga imagen de manera predeterminada por el puerto ave sin necesidad de tener un televisor nuevo o sea podemos hacerlo en tv común y solo darle conexión por rsa de vídeo y directo a la parte de audio la parte de audio la vamos a hacer podemos conectar un plus común de 3.5 en el jack de audio y conectar la rsa en la parte de audio si quieren usar audio porque como saben solo tiene salida de vídeo y el audio aparte por un jack bueno entonces primero lo que vamos a hacer va a hacer va a ser lo siguiente vamos a descargar del repositorio hit que está acá que esta dirección viene a ser esta página de esta página vamos aquí donde dice download zip ahí descargamos en mi caso lo vamos a poner en el escritorio lo descomprimimos y quedaría así la carpeta sunsitools master bueno ahora lo que hacemos vamos a hacer vamos a instalar esto y ya lo tengo hecho instalamos esto no va a pedir el password yo ya lo tengo instalado por eso sale eso ahora lo que vamos a ir al directorio escritorio y ahora ponemos sí tú obviamente que esto lo estoy haciendo de ubuntu o sea linux podría hacerse de windows también pero en este caso estamos usando a lo que hicimos es ir al escritorio sunsitools master sería la carpeta esta estaríamos dentro de la carpeta lo que vamos a hacer ahora es copiar el archivo script punto bien que tenemos en la tarjeta sd o sea necesitamos un lector de sd para conectarlo a la computadora son no hay dudas ningún ese archivo script punto bien que está dentro de la partición que hemos creado del ubuntu lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá quedaría ahí el archivo una vez pegado el archivo ponemos me bien y y y y y ahora lo que hacemos es poner tenemos eso vamos a correr un poco la ventana porque vea un poco igual no y ahí lo que fuimos a hacer fue convertir el archivo binario a un archivo flex el archivo binario no se puede editar entonces con esto que hicimos hicimos una conversión de binario a ese formato flex que ya lo vamos a abrir porque yo ya lo tengo creado ahora si podemos editarlo con el editor de texto normal lo podemos editar como ven banana payo acá lo que no les recomiendo es que cambien los valores de aquí son valores de la cpu y etcétera aparte de hardware que no se recomiendo que lo cambien por qué pueden romper algo entonces yo diría dejarlo de ahí hasta no tener un conocimiento más avanzado ahora lo que vamos a hacer es vamos a de aquí bueno vamos a buscar esta parte dispel está la parte como en la lupa acá tenemos los valores esto viene a ser los valores de esto viene a ser los valores de la pantalla o sea de la salida de vídeo en este caso acá va a tener unos valores de diferentes de los que tengo ahí pues yo ya lo tengo editado esos valores los saco de esta página que ven aquí por ti nave driver sea el driver del puerto ave acá lo que hacemos vamos a copiar todo esto aquí copiar lo que vamos a hacer es pegarlo acá la gata de ataca para que el igual yo ya lo tenía editado así que va a quedar una vez editado le damos guardar ya no tenemos que tocar más nada cerramos aquí y ahora lo que vamos a hacer una vez hecho los pasos siguientes ya el archivo script punto fix ya quedó editado ahora lo que tenemos que convertirlo a bin nuevamente entonces vamos a poner make fix x y y listo y nuevamente ponemos este comando que está acá y está listo ahora ya quedó convertido a binario nuevamente este archivo es copiarlo cortarlo o como quiera hay que trasladarlo a la tarjeta sd donde se hizo la partición de él en este caso el ubuntu lo pegamos ahí en la partición de la tarjeta sd y ya lo reemplazamos por el que tenía o sea lo que hicimos ahí fue editar el archivo binario y quedó o sea con la salida o puerto ave predeterminado para nuestro banana pie también funciona para o sea no lo intentado pero los pasos de los mismos si van a usar una imagen de open sus o una imagen de rasbian o una imagen de arch etcétera porque van a salir más versiones ya están trabajando con fedora 20 y van a seguir saliendo más ver más distribuciones para el banana pie lo que si no funciona con android android yo ya probé y grabando la imagen una imagen grabando la de 0 y poniéndolo al tv ya sale imagen por puerto ave pero con el tema de las imágenes linux nunca había podido sacar imagen por puerto ave entonces esta era la solución que encontré bueno espero que haya sido útil cualquier consulta nos escribe y y y y y y y y y Gracias por ver el video.